Celos son, envidia es, ¿no? Habrá que decirles pues que también le hagan un monumento al señor Tuto Quiroga, a Gonzalo Sánchez de Lozada, por haber enajenado nuestros bienes de todos los bolivianos. Es envidia, es celos. Pero pensamos nosotros que para el pueblo natal de Orinoca, de nuestro hermano presidente, va a ser también recursos económicos para ese pueblo que ha sido olvidado por tantos años, porque el turismo será pues más frecuente, vendrán desde el exterior, pero además de eso, la sencillez del hermano presidente, que todo lo que le han regalado a él, lo está exponiendo. Todo lo que ha sido regalado por los pueblos indígenas del oriente, del occidente, del Chaco, de la Amazonía, está ahí, uno lo puede recorrer y lo puede visitar. Por lo tanto, es un atractivo más turístico que va, obviamente, a producir más recursos económicos para toda Bolivia, es la industria sin chimeneas. Con toda seguridad, yo le quiero decir y manifestar a la oposición que será autosustentable ese museo histórico y obviamente conocerán todos los rincones de Bolivia, ya los hermanos de otros países. Y habrá excedentes, yo le digo y le manifiesto que a toda Bolivia nos interesa conocer ese museo y el pueblo donde nació pues el hermano presidente.